Síntesis AM es 10 de mayo, muchas felicidades a todas las mamás que nos están viendo en estos momentos. Les deseamos lo mejor, que disfruten de este día en compañía de su familia, de sus hijos. Así que un abrazo fuerte a todas ellas a través de la televisión. Muchísimas gracias, usted está sintonizando Síntesis AM. Mi nombre es Ada Mitre y transmitimos por Canal 71 de Easy, 50.4 de KSDI. También nos puede seguir en la página www.sintesistv.com.mx Gracias a nuestro equipo técnico, dirección de cámaras Antonio González, Miguel Bañales en BTRs, nuestro máster Daniel Rivas, Alejandro García, ingeniero de audio y en el estudio Mareli González y don Fernando Paz. Si le parece, estamos listos con la información. No habrá restricciones durante los festejos del 10 de mayo, afirma la Coepris. Alcaldesa de Tijuana pide al aeropuerto que se pague el adeudo del predial, que suma más de 100 millones de pesos. Baja California ocupa el tercer lugar nacional en homicidios de mujeres. Tijuana y Mexicali, bueno, pues Ensenada está entre las 20 ciudades con más asesinatos de mujeres. La comunidad LGBT, TTIQ y más en Baja California sigue siendo violentada. Hay 18 mil viviendas abandonadas en Mexicali. Bien, si le parece, hoy 10 de mayo, Día de las Mamás, vamos a revisar cómo amanece el tipo de cambio. La información financiera, para usted, muy en particular, estaremos hablando sobre el tipo de cambio. Interbancario, 19,52 a la compra, a la venta en 20 pesos con 65 centavos. Casas de cambio, 19,05 a la compra, a la venta en 19 pesos con 65 centavos. Bueno, pues ahí está el tipo de cambio. Siguiendo ahora con más información, no habrá restricciones durante los festejos del 10 de mayo. Es decir, comercios solo deben de aplicar el filtro sanitario de ingreso. Así lo comentó el comisionado estatal para la protección contra riesgos sanitarios, Erwin Araizaga, quien resaltó que no habrá restricciones en los aforos de comercios y sobre todo en lugares como restaurantes y otros lugares se podrán atender al 100%. Recordó que ya no existe el semáforo epidemiológico y el uso de cubrebocas. Es opcional, por lo que ningún establecimiento puede obligar su uso. Sin embargo, señaló que los comercios sí deben de aplicar el filtro sanitario que comprende la toma de temperatura y la desinfección de manos al ingresar a los establecimientos. La cuestión de los aforos está al 100% en los establecimientos. Está ya la posibilidad de no utilizar el cubrebocas. Como se los habíamos comentado en algún momento, en algunas actividades en lo particular hay recomendaciones nada más que se hicieron por parte de la propia Secretaría de Salud. Pero, pues bueno, este festejo del Día de las Madres lo pueden hacer sin ningún inconveniente, sin ningún problema, al 100% los aforos. Simplemente a los establecimientos reiterarles la solicitud que hoy por hoy sigan manteniendo lo que sería el filtro sanitario de ingreso, que el antibacterial, toma de temperatura y hasta ahí ya a partir de eso no hay ninguna otra restricción para quien acude a un espacio de esta naturaleza ni en cuestión de la cantidad de personas que pueden acudir al establecimiento. Para garantizar la seguridad de los mexicalenses que visiten panteones y restaurantes este Día de las Madres, la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali tiene preparado un operativo de vigilancia en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento que se implementará en los campos santos y en los lugares tradicionales con mayor concurrencia a lo largo del día. Como parte del operativo habrá presencia policiaca en cada uno de los panteones públicos y privados del municipio con al menos 30 unidades. El jefe de la policía, Pedro Ariel Mendibri, subrayó que estas acciones no afectarán los rondines y la vigilancia que realizan los elementos de la policía en el municipio. Vamos a desplegar en la zona perimetral de cada lugar alrededor de una unidad, lo que implica que estamos hablando mínimo de unas 30 unidades que van a estar desplazadas en la zona urbana, más la vigilancia en las zonas de restaurantes y en los lugares obviamente en que normalmente se festeja a nuestras madres. Reiterarles que estaremos atentos para evitar cualquier incidente que se cometa. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento Daniel Humberto Valenzuela informó que para el Día de las Madres se expidieron hasta el momento 30 permisos de venta ambulante y resaltó que dos inspectores de la dependencia estarán vigilantes de que no se presenten incidentes entre los vendedores. La mayoría de los permisos que se solicitaron fueron para la venta de flores. De que los comerciantes de Mexicali tengan todas las expectativas del día 10 de mayo y que puedan tener una buena venta, cuidando siempre por instrucciones de nuestra presidenta que el comercio ambulante sea ordenado y que puedan tener obviamente los comerciantes una buena venta en ese día. Mira, van a estar en distintos puntos de Mexicali, pero obviamente se concentrarán en los puntos, como ya se mencionó, en los panteones, en lugares, en avenidas principales donde se van a vender distintos aranceles del comercio, pero van a estar muy atentos para, repito, para que se lleve a cabo de forma ordenada. El viernes pasado el Comité Fundacional de San Felipe designó a Ramón Valdés como director de Seguridad Pública del séptimo municipio del Estado, quien fugía hasta este momento como subdirector operativo de la Corporación Policiaca de Mexicali. Con esta designación, la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali deja de tener funciones operativas en el puerto, pero se mantiene el apoyo administrativo hasta que concluya el convenio de colaboración entre ambos municipios el próximo mes de junio. El lunes, en rueda de prensa, fue presentado Carlos Alfonso Romero como subdirector operativo de la Policía Municipal de Mexicali. Antes del nombramiento, ocupaba el cargo de coordinador jurídico dentro de la corporación y también trabajó siete años en la Procuraduría General del Estado. Ahora, Fiscalía. El nuevo subdirector operativo comentó que seguirá los lineamientos del programa directivo anual en materia de seguridad y trabajará en hacer una evaluación de los resultados que ha dado a la fecha para realizar los ajustes que sean necesarios. Hemos decidido aceptar la invitación que nos hace el director para sumar nuestros esfuerzos. Como ustedes recordarán, los trabajos que lleva a cabo la dirección es en base al programa operativo anual en el cual se marcan ciertas directivas que son revisables. Y en ese sentido, la idea es, en estas primeras 18 semanas, ya que tenemos de gestión en conjunto, realizar la revisión de lo que hemos logrado, realizar los ajustes y seguir adelante. Tenemos experiencia, como ya indicaba nuestro director, en el área de Procuración de Justicia. Estuvimos siete años en áreas diferentes que manejaban detenidos. Baja California ocupa el tercer lugar nacional en homicidios de mujeres. Tijuana, Mexicali y Ensenada están entre las 20 ciudades del país con más asesinatos de mujeres. De acuerdo a las cifras oficiales de las autoridades de Baja California, ocupa el tercer lugar a nivel nacional en homicidios dolosos cometidos contra mujeres en el primer trimestre del 2022. Es Herbierto Reyes quien nos informa desde Mexicali. De acuerdo a las cifras oficiales de las autoridades, Baja California ocupa el tercer lugar a nivel nacional en homicidios dolosos cometidos contra mujeres en el primer trimestre de 2022. Este lunes, integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California presentaron en Mexicali los datos estadísticos del primer trimestre del año en materia de seguridad pública e incidencia delictiva. El presidente del Consejo, Roberto José Quijano, informó que en general en Baja California hay un incremento del 3% en la incidencia, aunque subrayó que en la capital del estado es de un 9% y se debe a que hubo más robos de vehículos y homicidios. En Mexicali es una historia un poco distinta. En Mexicali la incidencia delictiva va a la alza en un 9%, destacando el robo a vehículos y los homicidios. Es preocupante lo que está pasando en Mexicali en el tema de los homicidios que va a la alza. Además de ocupar el tercer lugar a nivel nacional en homicidios de mujeres con 62, tres de los municipios del estado, Mexicali, Tijuana y Ensenada, están entre las 20 ciudades del país con el mayor número de feminicidios. Y el segundo lugar nacional en el tema de por tasa de 100 mil habitantes. Es lamentable lo que está pasando en Baja California, la violencia contra las mujeres. En el 2021 hubo dos delitos que se incrementaron de manera sustancial, importante, lamentable, que fueron la muerte de mujeres y la violencia familiar. Fueron los dos delitos que más se incrementaron el año pasado. En promedio se presentan diariamente cerca de 30 denuncias formales por casos de violencia intrafamiliar. Los delitos sexuales también están al alza. Se denuncian poco más de dos casos diarios en el estado. Los delitos que tienen que ver con delitos sexuales como la violencia familiar, aquí tenemos que también es un delito que va en aumento. Tenemos 2 mil 371 registros de delitos. Es decir, cuando ya llegan las mujeres a colocar la denuncia, son 2 mil 731 casos entre 90 días de estos tres meses. La consejera Rebeca Maltos expuso que es urgente que las autoridades definan las acciones que deben de implementar para abatir la violencia contra la mujer. Y recordó que a casi un año de que se decretara la alerta de género en Baja California, poco o nada se ha hecho de parte del estado para acatar las observaciones que establece la alerta. Porque tampoco hemos visto una campaña de difusión de lo que se esté haciendo. Yo como ciudad y nosotros, nosotras como consejo, como consejo ciudadano, que es un organismo que coadyuva con el estado para la seguridad ciudadana, tampoco hemos recibido el informe de lo que está sucediendo con relación a las medidas y el avance y los resultados que hay a casi un año de declarada la alerta de género. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes. El alto índice de personas desaparecidas en Baja California, así como en otros estados de la franja fronteriza, es el resultado de todo lo que ha logrado avanzar el crimen organizado, quienes suelen desaparecer mujeres con fines de trata de personas, opinó el antropólogo y director del Centro Binacional de Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro. Además, para el también catedrático, la desaparición de personas, principalmente de mujeres, es un síntoma de la poca eficiencia que ha mostrado la autoridad para atender el tema, por lo que las familias tienen que realizar jornadas de búsquedas y de igual forma aseguró que al haber comunidad migrante a lo largo de la frontera, sean más las desaparecidas que no tienen reporte alguno precisamente de que han desaparecido. La presencia es la presencia de la frontera y la autoridad para atender el crimen organizado. Hay mujeres familiares que apoyan en sus desapariciones, pues aquí seguramente desaparece gente que no tiene familiar por su condición de migrante y que no se volverá a saber de ellos. Pues a esta presencia tan importante del narcotráfico a lo largo de toda la frontera que está ahí muy arraigado hoy y que genera una gran cantidad de violencia y esa es una parte de la violencia que está generando, pero aquí hay, como mencioné, complicidades con autoridades. La autoridad no es ajena a las desapariciones, puedo suponer que en algunos casos puede estar involucrada. Pero además de las mujeres, el gremio de periodistas también ha sufrido violencia. El lunes se manifestaron precisamente en la ciudad de Tijuana, recientemente hubo otros dos asesinatos en el estado de Veracruz. Es Yolanda Morales con la información. Es más violento para los periodistas en el mundo. En lo que va del año, en nuestro país han sido asesinados 11 periodistas. La tarde de este lunes, periodistas en Tijuana se manifestaron en la Glorieta de las Tijeras y se recordó el trabajo de estos compañeros reporteros. Y en la frontera reflexionan sobre este lamentable hecho. Ya no hay palabras, ya no sé los sentimientos encontrados que nos embargan. Ya no sabemos ni cómo reaccionar, ir a coraje, dolor, todo junto. O sea, de nuevo, nueve menos en lo que va del año. O sea, es un luto permanente el que vive el gremio periodista. Y abrazado por la impunidad, que nos asfixia. No sé qué es más desgarrador, la impunidad o que nos estén asesinando a nuestros compañeros. Solamente en Tijuana, Margarito Martínez Esquivira, el pasado 17 de enero le arrebataron la vida. Y el 24 de enero, Lourdes Maldonado, en el exterior también de su casa, perdió la vida. Una narrativa violenta que atenta contra la libertad de prensa. Híjole, ya parece que cada semana, cada dos, tres semanas tenemos que salir a protestar porque obviamente sigue la agresión en contra de los periodistas y no nada más asesinados. Tú bien sabes que cuando un funcionario o alguien no le gusta tu nota, va y te reclamas eso. La prensa no vive tranquila en México. Este lunes también asesinaron a dos periodistas en Veracruz. El asesinato a periodistas no da tregua. Informo para síntesis Yolanda Morales. Siete de la mañana con 15 minutos. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Queda de regresar. La alcaldesa de Tijuana le pide al aeropuerto que pague el adeudo de predial. El Hotel Tijuana lo recibimos con la sonrisa en la mirada. Vivimos en tiempos diferentes donde la protección y protocolos de salud de nuestros huéspedes y visitantes, al igual que nuestros colaboradores, son prioridad. La tradición de Gran Hotel Tijuana ha sido ofrecer un servicio personal con la mejor actitud. Por eso, nuestro compromiso seguirá siendo recibirle con una sonrisa que no puede ocultar en un cubrebocas. Cuando las condiciones le permitan visitarnos, nos dará gusto atenderle con la sonrisa en la mirada. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California. Con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Visita en la mañana con 17 minutos. Si usted va a cruzar la frontera, le tenemos el reporte de Garitas con Marisol Parra. Marisol, buenos días. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Ya nos vamos con la Garita de San Isidro, que cuenta con 24 puertas abiertas, 200 autos en el lado izquierdo, 800 Roddy Lane, 360 en línea Sentry y 400 en el cruce peatonal. La Garita de Otay cuenta con 8 puertas abiertas, 230 autos en terribles normales, 530 en Roddy Lane, 130 en línea Sentry y 500 en el cruce peatonal. Estas en síntesis AM. Muchas gracias, Marisol Parra, por el reporte. Y miren, nos vamos a enlazar ahora hasta la Ciudad de México vía videoconferencia con el doctor Juan Manuel Aguilar. Él es experto en temas de ciberseguridad. Usted recordará que ahorita en Ucrania y Rusia están librando una guerra increíble, y sobre todo una ciberguerra. Ya veíamos a lo largo de estas semanas cómo incluso se trataba de reclutar a hackers para poder defender ambos países. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Adam. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, la pregunta sería, ¿cuáles son las implicaciones de esta ciberguerra que se está viviendo en Ucrania y en Rusia a nivel internacional? Perfecto. Bueno, antes que nada debemos entender que Rusia tiene un largo historial vinculado a la parte de ciberataques que inauguran en el año 2007 con un ciberataque de gran escala de acceso a la negación de servicio a Estonia. Este ataque pues interrumpió prácticamente la funcionalidad del Internet durante aproximadamente dos o tres días, y en ese sentido se marca y se inicia esta era del uso del ciberespacio en el ámbito de los conflictos internacionales y en el ámbito de conflictos entre dos países. Rusia sigue utilizando esta estrategia en el ámbito, por ejemplo, concreto de la invasión a Oceta del Sur en el conflicto que hubo con Georgia por las provincias de Abjasia y esta misma Oceta del Sur. Y bueno, también utiliza la parte de la interrupción de las telecomunicaciones para poder tener un éxito mayor en la penetración y en la invasión de este territorio que le ayuda y que comprende que también a través del ciberespacio puede apoyar en el marco de una intervención bélica por el plano terrestre. En otros casos concretos, pues tenemos que especificar que Rusia es señalada a nivel internacional por poseer una serie de cibercomandos que son llamados amenazas persistentes avanzadas, Bad Panzer Persistent Treat, por parte de la agencia FireEye, de los más sofisticados a nivel internacional. Se tiene en el caso concreto que hay tres cibercomandos que están en supervisión directa por el Poder Ejecutivo, por el presidente Vladimir Putin, que es la parte de Elegantivir, y en ese sentido podemos ver que en este caso concreto está operacionalizando actualmente en el caso de Ucrania. También tiene la parte de invención del uso de desinformación, redes sociales, telecomunicaciones, como fue en el caso de interrumpir en el caso concreto de lo que fueron las elecciones de Estados Unidos en 2016 y también ciberataques a redes internas, como fue el escándalo de SolarWinds en el año 2021, en el caso concreto del inicio del gobierno de Joe Biden, donde se supo que vulneró a más de 15 mil agencias del gobierno de los Estados Unidos. Perfecto. Ahora, doctor, a mí me impactó muchísimo que incluso se hiciera el reclutamiento, la invitación, vamos, de reclutamiento de hackers, ¿no?, de parte de Ucrania para poder hacerle frente a los ciberataques de Rusia. ¿Qué opinas sobre todo este panorama? En ese sentido, es importante destacar que Ucrania no tiene bien estructurado un comando que pueda hacer frente a estos ataques a gran escala, como el que comentó, Ada, que fue el 2007 del caso concreto de Estonia. En ese sentido, creo que este llamado por parte del presidente Zelensky a hacer esta ciberarmada que tuvo un poco más de 350 mil voluntarios a través del Departamento de Comunicaciones de Ucrania, es importante destacar que a estos voluntarios se les reclutó a través de medios un tanto informales, se les integró y a través por la parte de la red de Telegram se les mandó un manual de cómo podían programar para contener los ciberataques, en el caso concreto de las acciones o las operaciones que estuviera aplicando Rusia en el marco de la guerra. Pero también, por ejemplo, nos deja un nivel claro de ambigüedad. El gobierno de Ucrania no tiene un registro concreto, no conoce de forma clara quiénes son todos los voluntarios, puede haber la parte de inmersión de agentes de otros países extranjeros, puede haber inmersión de mismos programadores de Rusia que pueden estar conociendo la forma de operacionalización que está utilizando el gobierno para poder contener esos ciberincidentes. Y también hay un tema muy importante que está evadiendo y que precisamente es en el contexto del marco de la crisis. ¿Qué van a hacer estos programadores cuando termine el conflicto armado? Cuando conozcan la forma de poder realizar hackeos, operaciones cibernéticas, y en ese sentido va a ser muy difícil tener un control de ellos, operaciones margen de acción posterior a la parte del fin de la guerra de la intervención armada. Incluso algunos pueden dedicarse a operaciones ilícitas cuando este conflicto termine. Exacto. Se ve también incluso como un riesgo. Doctor, creo que es algo importante. Veíamos incluso ya en otros países como este sistema también de rastreo, los teléfonos móviles, ¿no? O sea, es algo que sigue vigente. O sea, la ciberseguridad de pronto puede ser violada en muchos países, no solamente en Ucrania y Rusia, ¿no? Creo que también la parte del... En el marco de la guerra, las telecomunicaciones han servido un poco para legitimar y para poder ver el marco real de los sucesos, de las intervenciones armadas, de los bombardeos. Entonces, es muy importante destacar que algunos programadores han creado estos mapas de visualización a través del cual de publicaciones en redes sociales como Twitter, Telegram, Facebook, se están verificando las víctimas en diferentes puntos del país, se están verificando la parte de dónde hay bombardeos reales, dónde hay amenazas que solamente están causando desinformación. En ese sentido, es una acción ciudadana que algunos hackers están utilizando. Tenemos que ver que en el marco también de la operación delictiva, de la operación informal, también puede haber una contraparte, que pueden ser estos programadores, que pueden ser denominados como hackivistas, que tienen ideales políticos ajustados a determinadas causas, en este caso, apoyar a Ucrania, como fue el caso concreto de Anonymous, como fue el caso concreto de Wikileaks, que en este marco, en el marco del conflicto armado, han decidido, por ejemplo, contener, hacer saboteos a medios de comunicación rusa, promover un contexto en el cual hay verificación de información para la parte de esto que está fluyendo dentro del marco del conflicto armado. Y también, por ejemplo, esto nos pone dos panoramas. Uno que puede ser para el rastreo de personas, para la parte del control por los dos países, tanto Ucrania como Rusia, pero también uno para promover el debate, la libertad de expresión y el flujo de información que pueda ser efectiva para la ciudadanía en el marco del conflicto armado. Así es. Pues, doctor Juan Manuel Aguilar, le agradecemos mucho por su tiempo y si nos lo permite, pues seguiremos hablando sobre la importancia de la seguridad y lo que sigue sucediendo sobre esta ciberguerra, ¿no? Un gusto, Ana, cuando gusten, estamos a la orden y un saludo desde la Ciudad de México. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Aguilar, él es experto en temas de ciberseguridad. Muchas gracias. Y bueno, regresando a la ciudad de Tijuana, vamos a ver este reportaje de nuestro compañero Salvador Corvera, en donde nos habla de la inauguración del nuevo edificio procesador del aeropuerto de Tijuana. El grupo aeroportuario del Pacífico inauguró el nuevo edificio procesador del aeropuerto de Tijuana. Con una inversión de 6 mil millones de pesos, incrementará un 83% el margen de atención a los viajeros. En donde hemos invertido en los últimos cuatro años cerca de 6 mil millones de pesos en su ampliación y modernización. Quien conoció este aeropuerto hace algunos años puede verlo a simple vista. Ha tenido una notable transformación y se ha convertido en el cuarto aeropuerto con más pasajeros en el país y sin duda es uno de los más modernos. Las nuevas instalaciones conectan con el puente binacional CVX, por lo que estará destinado a la atención de pasajeros provenientes de Estados Unidos para conectar a uno de los más de 30 aeropuertos que viajan las aerolíneas desde Tijuana. Se espera que con esta ampliación se atiendan a 10 mil pasajeros diariamente. Lo que va a vivir el pasajero va a ser una gran experiencia. Observen ustedes todo lo que tenemos para ofrecer para ellos. Exageradamente cómodo, exageradamente amplio. Estamos ofreciendo instalaciones que el servicio nos demandaban hasta el año 2034 y las estamos poniendo en operación ahorita. Todos los pasajeros que vienen de cualquier parte de Estados Unidos cruzan por el puente y van a tomar un avión de aquí a cualquiera de los 37 aeropuertos donde tenemos vuelos desde Tijuana. Esto es lo que va a pasar. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que el aeropuerto de Tijuana es la primera impresión que tienen los visitantes del país, además de dejar un importante derrame económico que beneficia a la entidad. Y a menudo el aeropuerto es la primera impresión de nuestra ciudad que tienen los que recién llegan a visitarnos. Con más razón, cuando estamos hablando de la frontera más visitada y transitada del planeta, nuestra Tijuana recibe cientos de miles de visitantes procedentes de los más diversos rincones de México y del mundo y nuestro aeropuerto es la primera imagen que tienen de todos nosotros. Por ello, es que celebro este esfuerzo de mejora continua que ha emprendido el Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez, que no deja de crecer, que no deja de innovar, que no deja de creer en Tijuana, en Baja California. Durante el mes de abril, el aeropuerto Abelardo L. Rodríguez registró 6.436 vuelos con 993 mil pasajeros, un crecimiento del 3% a diferencia del mes de marzo. Se espera que más de 11 millones de pasajeros utilicen estas instalaciones durante el 2022. Para Síntesis Noticias, Salvador Corbera. Y hablando del aeropuerto, la alcaldesa de Tijuana le pide que pague el adeudo del predial. A la fecha suman más de 100 millones de pesos lo que se adeuda. Montserrat Caballero reconoció que la nueva ampliación del aeropuerto de Tijuana traía beneficios económicos y de servicios a la ciudad. Sin embargo, recordó que el grupo aeroportuario del Pacífico tiene este adeudo de predial de 100 millones de pesos con el ayuntamiento municipal y pidió que la empresa liquide la deuda que data de varias administraciones atrás, sin importar que lo haga en varios pagos. Pero sin duda, con esta ampliación, con este progreso, yo creo que nos vamos a poder poner de acuerdo. Lo comenté en la reunión. Ustedes saben que yo no me tapo nada. Lo comenté para ponernos de acuerdo y probablemente como acopenlo con facilidades. Si me lo dan completo, feliz de la vida. Pero yo creo que esto es una muestra de que nos podemos poner de acuerdo sin pelear. Alrededor de 100 millones de pesos, pero sin duda, con esta reunión y este tipo de muestras, yo creo que vamos a avanzar muy bien. No espero que lo paguen de un día para otro. Estamos dispuestos a... Tenemos tres años para que me paguen. Por su parte, el administrador del aeropuerto de Tijuana, Eduardo González, no reconoció que se tenga el adeudo, que la concesión les fue otorgada, se encuentra en regla, pero que sí existe un proceso judicial contra la empresa. La concesión se dio con un título, con unas condiciones específicas y en ese sentido estamos bien. ¿No deben el prediado? Estamos bien en el cumplimiento del título de concesión. ¿Sigue vigente el proceso judicial? Sí, todos lo hemos atendido. Hemos sido muy respetuosos, muy dedicados, muy cumplidos y todo lo estamos haciendo. Vamos a hacer una pausa comercial que esté con nosotros. Mira, al regresar vamos a hablar del 50 aniversario de Safari Park en San Diego, California. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Permítenos conquistarte con nuestra variedad de servicios que tenemos preparado para ti. Un ambiente familiar te espera acompañado de una cálida bienvenida de la mano de nuestros colaboradores. Con un fácil acceso, localízanos en Boulevard Salinas, número 10755. Ven y se parte de nuestra conquista. En Plaza Conquistador. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Les desea El Florido! Paleta de res, 129.90 el kilo. ¡Qué barato! Riva de res, 289.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! Camarón mediano, sin cabeza, 189.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! ¡Qué barato! La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Noticias Caracol. Muchísimas de la아 Ariadna. Ingehen. Noticias Caracol. Gracias por ver el video. Nosotros vamos a tener un mismo tiempo. Aه 맞추ado. A сокela. Agen就是 una abogada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este enfoque revolucionario cambió para siempre lo que sería la apariencia de los zoológicos. Exactamente. Ahora, más, digo, tú eres especialista en el cuidado de la vida silvestre, ¿no? Y platícanos un poco, por favor, ¿cuál es este proyecto de cuidado ambiental? ¿Qué especies se encuentran aquí dentro de Safari Park? Estamos haciendo muchos proyectos. Un proyecto que estamos muy orgulloso es de los condores californianos. Cuando empezamos solo teníamos 22 aves y ahorita tenemos más que 500. Y 300 de esos aves ahorita son volando en sus hábitats naturales y todo eso es porque el propagation que estamos haciendo aquí directo en el parque. Exactamente. Oye, son muchas aves, ¿no? Y digo, son varios los proyectos que estamos viendo. Ahorita, antes de seguir un poquito con el 50 aniversario, platícanos, ¿qué le dirías tú a nuestro público? Nosotros que vivimos en frontera, y digo, mucha gente nos ve también en San Diego, conocemos Safari Park, hemos ido incluso nosotros a conocer un poco más el proyecto. ¿Pero qué les dirías en cuanto a la cuestión ambiental? ¿Por qué ir? ¿Por qué visitar estos espacios? Es increíble, es inmensamente importante para venir a lugares como el Safari Park. Cada vez que alguien visita, cada familia que viene, todo ese contribuye al grande, ¿cómo se dice? Las expansiones que estamos haciendo aquí, los proyectos, cada nueva experiencia se construye con el objetivo de crear los hábitats más naturales, los hábitats más modernos posible. Podemos venir al Safari Park y puedes ir en lugares como el Walk About Australia. Es un lugar aquí donde puedes caminar con manadas de cangurus y ver los únicos dos oriente rincos afuera de Australia. Exactamente. Oye, Maxwell, platícanos, hoy tienen un gran evento en Safari Park. ¿De qué se trata? ¿Hay música? ¿Hay fiesta? Platícanos, por favor. Sí, sí, vamos a hacer muchas cosas aquí y vamos a celebrar hasta el fin del año. Tenemos nuevos programas aquí, nuevos animales. Tenemos tres hábitats de 100 acres cada uno y adentro de esos hábitats puedes ver los manadas de animales interactuando como si fueran en sus hábitats naturales. Y como dijiste, tenemos fiesta, tenemos comida y como yo dije antes, cada bebida que tú compras se va un poquito, presento de eso, se va a conservación. Perfecto. Y bueno, le queremos decir también, Maxwell, a todo nuestro público que Lisa Peterson, ella es directora ejecutiva de Safari Park, va a estar presente para dar la bienvenida a los visitantes precisamente este día, ¿no? Se van a otorgar. Va a haber un regalo también, ¿no? Platícanos, Maxwell, por favor. Vamos a tener, como te dijiste, música, vamos a estar ahí enfrente para ver a toda la gente que va a venir hoy. Va a venir hoy, van a venir para el fin de año y si quieren saber más, pueden ir al internet www.zwa.org. Es el lugar donde vas a encontrar toda esa información, pero aquí puedes acercarte a animales y al mundo natural más que tú puedes imaginar. Así es, perfecto. Pues, Maxwell, muchas felicidades nuevamente. Estamos viendo unas imágenes increíbles, está precioso este parque, ¿no? Safari Park con este 50 aniversario. Muchísimas gracias, Maxwell. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, aparte de la invitación, por supuesto, que está abierta. ¿Algo más que quieras agregar? Gracias, gracias por tenerme. Perfecto. Muchísimas gracias, Maxwell. Gracias. Que tengas un excelente día. Bueno, pues, ahí está hecha la invitación. Tienen una gran fiesta a lo largo de este día y, por supuesto, todo el año estaremos viendo estas actividades. Y bueno, si le parece, vamos a hacer una pausa comercial que esté con nosotros. Ya regresamos en Síntesis AM. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia, Pacífico. Para ti, vecino, cuentas claras. Hemos retirado de las calles más de 430 armas de fuego y 3.500 cartuchos, disminuyendo con ello además en un 16% el número de homicidios respecto al año pasado. Tijuana, municipio abierto. Declaratoria de municipio abierto Tijuana, artículo tercero. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Tijuana, municipio abierto. Muchas gracias por seguirse informando en Sintesis AM. Nos vamos ahora a nuestro resumen de información nacional e internacional. Al hacer un balance de su gira por Centroamérica y el Caribe, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó, tenemos que ver hacia el sur y no darles la espalda a los países de nuestra América. En la mañanera informó que se llegó a un acuerdo con Cuba para que México contrate a 500 médicos de ese país a fin de resolver el déficit de esos profesionales, en particular en las zonas más vulnerables. Luego de que circularan videos de una maniobra hacia el aire realizada por un avión de Volaris, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que además de aceptar la renuncia de Víctor Hernández Sandoval en los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, se aplicaron los protocolos de investigación de normatividad aeronáutica nacional e internacional por el incidente. Griselda Núñez Espinosa, fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, confirmó hoy que las ropa y pertenencias de un cuerpo encontrado el domingo en el municipio de Juárez coinciden con las de Yolanda Martínez, desaparecida el 31 de marzo en San Nicolás de los Garza. El periódico Reforma preguntó en su más reciente encuesta si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por cuál partido votaría? Así, 43% de las personas declaró que lo haría por Morena y con un porcentaje muy lejano del 20% se pronunciaron a favor del PAN. Con respecto a los candidatos, la lista es encabezada por Marcelo Ebrard con un 34% de las preferencias y Claudia Sheinbaum con 33%. Diputados del PAN alista en una denuncia para investigar, en su opinión, las fallas de la Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID-19. Dicha denuncia será presentada ante la Auditoría Superior de la Federación y entre los errores que señalan está el supuesto vencimiento de la fecha de caducidad de 14 millones de vacunas y la negativa del gobierno por inocular a menores de edad. Una embarcación con 2.400 litros de combustible, cuyo origen legal no se pudo acreditar, fue asegurada a 283 kilómetros al sur de Punta Galeras, Oaxaca. Una patrulla costera de la Secretaría de Marina descubrió a la embarcación con tres tripulantes cerca de Huatulco. En la inspección encontraron que transportaba 51 bidones de combustible casi llenos. Las mujeres afganas deberán cubrir su rostro con un velo islámico conocido como burka, por primera vez en décadas, y saldrán de sus hogares sólo cuando sea necesario. De negarse a cumplir cualquiera de las normativas, correrán el riesgo de que a uno de sus familiares varones se les castigue. Al respecto, la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán comparte su preocupación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, defendió este lunes la invasión de Ucrania y manifestó que fue una decisión correcta por parte de Moscú, al tiempo que subrayó que las acciones de la OTAN alcanzaron un nivel de amenaza obvia para la seguridad nacional del país. Durante un discurso en la Plaza Roja de Moscú con motivo del Día de la Victoria, Putin dijo que defender el país es algo sagrado. El gobierno reforzó la ofensiva militar contra el Clan del Golfo, el cártel de narcotráfico que mantiene paralizados a decenas de municipios del norte de Colombia mediante amenazas y quema de vehículos, en represalia por la extradición de su líder, Dairo Antonio Usaga Otoniel, a Estados Unidos. Unos 2.000 efectivos del gobierno y de la policía se sumaron ayer a las tropas que intentan levantar el paro armado. El economista Rodrigo Chávez asumió ayer la presidencia de Costa Rica para el periodo 2022-2026, con el compromiso de reconstruir la economía y detener el acoso contra las mujeres. Con 60 años y 30 años de carrera en el Banco Mundial, Chávez llega al poder con el desafío de conjurar la crisis económica que afecta a una de las democracias más estables de América Latina. Tres universitarios murieron el lunes y otros 50 resultaron heridos en una avalancha cuando un joven activó una granada de gas lacrimógeno durante una asamblea estudiantil en la Universidad Tomás Frías de la ciudad boliviana de Potosí, informó el rector de esa casa de estudios. El incidente ocurrido se produjo cuando se desarrollaba una asamblea para elegir a los dirigentes universitarios. Un juez federal de San Francisco desestimó el pasado viernes una demanda del expresidente estadounidense Donald Trump al demostrar que Twitter no violó los derechos a la libre expresión de la primera enmienda, ya que solo se aplica a las restricciones gubernamentales del discurso y no a las restricciones de las campañas privadas como la red social que recientemente compró el millonario Elon Musk. Bueno, pues esa es la información más importante que ha sucedido en México y el mundo y ahora nos vamos a los deportes con Jorge Camacho. Thunder Rosa, gracias por tu tiempo y felicidades cargando con este campeonato aquí en Tijuana. Desde Baltimore con él ahorita. Sabemos que fue una gran lucha en la que se dio de todo sangre, sudor, para que la tijuanense lograra ser parte de esta gran historia y conseguir el título. Sí, estoy muy emocionada de regresar a casa. Es mi primera vez con este campeonato, ¿verdad? Y pues se me está dando la oportunidad y el espacio aquí y no, ni me la creo todavía que estoy aquí, la verdad. Y me da un orgullo inmenso de que pueda venir aquí a representar a México y a representar a la compañía Oil Elite Wrestling y como ahora como campeona. Ahora también, lo que tú dices, y es como pienso yo, sentimientos encontrados por estar aquí en Tijuana y ahora como ser campeona, ¿qué memorias tienes de tus inicios o de tu estancia aquí en Tijuana? Pues ahorita, cuando regresé el jueves, pasé por la preparatoria Lázaro Cárdenas, que fue la preparatoria donde yo fui. Ahí subí dos años y pues pasé por varios lugares donde ibas, me subí al camión, a las calafias, a los taxis. Pasé ahorita por la tortería El Pulpo, que es una de mis torterías favoritas donde me llevaba mi mamá a comer. Igual pasando la línea, ¿no? El típico de que durábamos tres, cuatro horas ahí tratando de pasar de aquí a Tijuana para San Diego. O sea, muchas cosas sí que fueron, que me formaron como persona, como mujer, verdad, trabajadora que soy. Y ahora que pues lo sigo valorando porque creo que esas experiencias que pasé, todo lo que batallé para estar donde estoy ahorita, o sea, no sería igual. Y pues es lo que me sigue moviendo a ser mejor mujer, a ser un mejor ejemplo para las mujeres mexicanas, para las mujeres latinas, también para la comunidad latina, ¿no? También, yo tengo la curiosidad, ¿quién te influenció para decir, sabes qué, me voy a dedicar a la lucha libre? ¿Quién me influenció? Pues, mi esposo está sentado aquí al lado, fue el que me llevó a ver las luchas. Y el que me dijo, no, pues deberías ser luchadora, ¿no? Ese fue lo primero, pero ya cuando empezó eso, este, creo que la primera persona que empecé a ver como ejemplo fue a Sarah Stock, o Dark Angel, porque ella, igual que yo, no, terminó siendo una estrella en una patria que no era la de ella. Y vi muchas similaridades en la carrera de ella cuando estuve en el consejo y yo en mi carrera, pues, independiente en Estados Unidos y nada más buscando oportunidades y se dio. Y, este, ella fue muy accesible cuando yo era fan, y, pues, yo sigo siendo muy accesible con todos mis fans, ¿no? Especialmente cuando me preguntan niñas o jóvenes que quieren ser luchadores profesionales, pues, siempre tengo mis dos, mis dos sentaditos que darles a ellas. Ah, sí. Este, como estábamos batallando, ya me quedó mucho. Y en mi prima, we were homeless one time, my husband and I, and she opened the doors of her house to help us out. Mi papá, que nunca nos dejó para abajo. Mi prima, este fue un esfuerzo de familia. Todo esto, todo lo que ven aquí, es porque ellos me ayudaron a estar aquí. Y nunca me han dejado. bien merecido, miren. ¡Bravo! 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 la", ¿Bravo! No es bien importante que ustedes sepan que la familia es importante como a los mexicanos. Esto es familia. Esta es la mitad de mi familia, pero todos me han ayudado de una manera u otra y nunca se me ha olvidado. Y nunca se me va a olvidar. Cuando yo estoy ahí en el ring, luchando, cuando me la estoy partiendo, cuando estoy sangrando, cuando estoy sudando, cuando lloro ahí, todos ellos están detrás de mí. Pues esto es un esfuerzo de familia, y a lot of people no entienden eso. Ya, they just see this, and they just see the lights, and they just see, and they say how horrible we are sometimes. But we're not, all these people are proud of what I do. Every time I get in the ring, they're proud that I represent them, and that I represent a whole entire culture. And I will continue to do that. Woo! And she knows, she knows. Woo! 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 It is very hard to see a woman, a Latino woman, a Mexicana, to be successful in a world that is not for us. And you're seeing it today. You're making it yours. We're making it mine. You're making it mine. We're making it mine. We're making it mine. We're making it mine. Muchas gracias a Jorge Camacho por esta entrevista. Vamos a hacer una pausa comercial. Quédense con nosotros. Ya regresamos. Woo! Hotel Tijuana lo recibimos con la sonrisa en la mirada. Vivimos en tiempos diferentes donde la protección y protocolos de salud de nuestros huéspedes y visitantes, al igual que nuestros colaboradores son prioridad. La tradición de Gran Hotel Tijuana ha sido ofrecer un servicio personal con la mejor actitud. Por eso, nuestro compromiso seguirá siendo recibirle con una sonrisa que no puede ocultar en un cubrebocas. Cuando las condiciones le permitan visitarnos, nos dará gusto atenderle. Con la sonrisa en la mirada. Tú lo mereces todo y en Ley encuentra todos los días mucha frescura y grandes ahorros. Aceite de orasol, 49 pesos. Puré del fuerte, 3 por 18,90. Leches Ixpac Lala, 129,90. Ven a Ley, porque lo mereces todo. Para ti, vecino, cuentas claras. Hemos retirado de las calles más de 430 armas de fuego y 3,500 cartuchos, disminuyendo con ello además en un 16% el número de homicidios respecto al año pasado. Tijuana, municipio abierto. Declaratoria de municipio abierto Tijuana, artículo 3. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Sé parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Mire, la comunidad LGBTTQ y más en Baja California sigue siendo violentada. Realizan jornadas por la diversidad sexual el 14 de mayo en el SECUD, en el marco del Día Internacional contra la Homo Desbovitrasfobia. Así es como se llama este término. Estudio Saucedo, ¿quién nos explica? Mujeres, hombres e infancias que se identifican como parte de la comunidad LGBTTQ en Baja California viven en una lucha todos los días para hacer valer sus derechos. César Espinosa, director operativo de COGUT, compartió una entrevista que a pesar de los logros en materia legislativa, el matrimonio igualitario, la posibilidad de adopción y la prohibición de las terapias conocidas como de conversión, todavía siguen siendo blancos de violencia física y verbal. Sí existe este riesgo que en la periferia de la ciudad, en la zona este o en todas estas regiones, sí existen riesgos de ser violentados, desde esta parte de ofensas verbales hasta agresiones físicas. También precisamente ante el avance de las leyes que está sucediendo, mayor ha sido la respuesta agresiva de grupos que estén en oposición de los derechos humanos y de la diversidad sexual. Entonces sí es como una mezcla muy opuesta, porque sí tenemos este avance tanto legal como espacios sociales que muestran esta apertura, pero sí tenemos una respuesta mucho más agresiva hacia este progreso. El también activista destacó que se sigue haciendo alusión a que ser parte de la comunidad LGBTTQ es sinónimo de pecado y se tendría que castigar legalmente. En todas estas votaciones que ha habido con respecto a la prohibición de las ECOCICS, a las identidades de extranjera y matrimonio, se sigue mencionando mucho que seguimos siendo una acción de pecado, que seguimos siendo una patología, que seguimos siendo algo incluso que tendría que ser castigado legalmente. Entonces sí sigue existiendo mucho de esa respuesta. Precisamente por eso es importante que se siga trabajando en materias como, por ejemplo, la prohibición de los discursos de odio, porque todo eso entra en un discurso de odio, se está dirigiendo hacia un acto de violencia o discriminación hacia una persona por una condición, ya sea su orientación e identidad o cualquiera otra. Entonces sigue existiendo lamentablemente. Aquí en Tijuana es real, así como en cualquiera de los municipios de nuestro estado. Para el director de COCUT, es necesario que haya un mayor involucramiento por parte de los entes de gobierno para que se sumen a la difusión de acciones que limiten las expresiones que pudieran ser discriminatorias para la comunidad LGBTTQ. Entonces, por parte de lo legal se ha avanzado, sí, pero se tienen que hacer campañas puntuales que se encarguen de llevar estos temas, que se hagan jornadas mensuales, que se aproveche, por ejemplo, el marco del 17 de mayo, el mes de junio, que es el mes del orgullo, para que el mismo gobierno sea el que haga estas campañas. Regularmente somos las asociaciones y está bien, nosotros tenemos nuestras poblaciones e impactamos, pero sí es importante que sea el mismo gobierno el que esté ahí apoyando todas estas acciones, que incluso sea el que esté promoviéndolas. Entonces, esa es parte de lo que sería necesario, que se incluyan los temas en nuestro día a día. Como parte de las acciones que realizarán en el mes de mayo, para conmemorar la homolesbobitansfobia, se tiene pensada una jornada por la diversidad en el Centro Cultural Tijuana. Claro, esta jornada va a ser el 14 de mayo en la Sala Federico Cámez del SECUD. Estas actividades, esta jornada por la diversidad sexual, se hacen en el marco del Día Internacional y Nacional contra la Homolesbobitansfobia. Esta parte es una fecha donde se despatologiza a la homosexualidad y por esta necesidad de seguir incluyendo a las demás identidades y orientaciones, se amplía al colectivo lésbico, a las identidades trans, a todos estos. Esta jornada por la diversidad estará abierta al público. En ella habrá una serie de ponencias, foros y la participación de artistas de la comunidad. Informó para Síntesis Noticias, Uriel Saucedo. Muchas gracias, Uriel Saucedo, por este reporte. Y miren, otros temas. De acuerdo a los datos proporcionados por la alcaldesa Norma Bustamante en Mexicali, hay alrededor de 18 mil casas abandonadas. El lunes, la presidenta municipal firmó un convenio de colaboración con Denifonavit para trabajar en la recuperación de la vivienda abandonada y la rehabilitación de la zona del Valle de Puebla, que está ubicada en la periferia de la ciudad. Norma Bustamante comentó que son muchos los factores que contribuyen al abandono de las casas y este tipo de convenio buscan atender esos factores a través del mejoramiento de la infraestructura de la zona. Tienen muchas, muchas causas. Una de ellas es la falta de transporte a los centros de trabajo, por ejemplo. Yo siempre he insistido en eso, que mientras no estén conectadas a todo lo que es el centro, los centros laborales, estos traccionamientos que se hacen en las lejanías están condenados a lo que está pasando. De acuerdo a la información que me han proporcionado mis compañeros, el número de casas abandonadas en Mexicali, perdón, 18 mil, es un número terrible. Mediante este convenio de regeneración comunitaria, en el que también participa la CEDATU, no solo se trabajará en la ocupación de casas abandonadas, sino también en programas de reforestación, la construcción de una biblioteca y otras obras de infraestructura. La delegada del Infonavit en Baja California, Ana Lisbeth Gómez, comentó que antes solo se enfocaba en la recuperación de la vivienda abandonada y ahora trabajan de la mano en atender las causas del abandono. Llevar a cabo acciones de regeneración urbana, social, arbolización, vamos a hacer una biblioteca, una ludoteca, una ciclovía, reforestación en ciertas zonas, pero este programa en particular identifica un predio, una zona, un polígono y estamos trabajando ya en los pueblos, estamos con este convenio de alguna manera formalizando lo que ya estamos. Sí, miren, hoy precisamente martes es día de nuestra sección Consulta en Casa, Médicos Especialistas del Hospital del Prado, tienen lo siguiente para usted. Bienvenidos a Hospital del Prado. Escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV. En el ámbito médico nosotros dividimos este tipo de pacientes ya que en los jóvenes es más frecuente que sea a una ansiedad, es por momentos de estrés que no han estado durmiendo bien. En este tipo de casos es recomendable que el paciente se relaje, que su frecuencia cardíaca sea tranquila y a posterior a esto el cuadro cede. En caso que no sea así es importante que acuda a su centro médico más cercano. En pacientes ya mayores es frecuente que sea un dolor tipo opresivo que se va al brazo, cuello o la región de la espalda. Esto es algo más cardíaco, es importante que acude a su centro médico para realizarse un electrocardiograma y descartar alguna lesión. Los síntomas de un paro cardíaco son muy importantes de identificarlos. Es el dolor precordial en la región de donde está el corazón, tórax del lado izquierdo que este puede irradiarse o pasarse a la región de la espalda, brazo izquierdo, región del cuello. En varias ocasiones los pacientes se encuentran pálidos, sudorosos y es un dolor muy intenso 10 de 10. Habitualmente por maniobras, tocando, tocando el pulso carotidio, el pulso femoral, el pulso radial o puede ser también colocando algún aparato electrónico. Podemos poner un oxímetro, podemos monitorizar al paciente y darnos cuenta si hay frecuencia cardíaca y pulso. La respiración boca a boca es un mecanismo de respiración artificial en el que estamos ayudando a un paciente a que esté respirando. Entonces tenemos que colocarlo tumbado sobre el piso, extender el cuello para que la vía aérea se encuentre abierta. Vamos a cerrar la nariz con una mano, con la otra, pues vamos a hiper extender el cuello. Vamos a colocar los labios tapando la totalidad de la boca de la persona. Vamos a insuflar lentamente en un periodo de 3, 4 segundos para que la persona pueda respirar por medio de nosotros. Bueno, pues ahí está la respuesta de los médicos del Hospital del Prado. Bueno, pues con esta información nosotros nos despedimos y por supuesto lo invitamos a que nos siga en redes sociales, haga todas sus preguntas o dudas y con gusto nosotros se las haremos llegar a través de esta cápsula. Cuídense mucho, feliz Día de las Madres, un abrazo muy muy fuerte a todas ustedes que nos ven y que todos ya se levantan muy temprano con el objetivo de cuidar a su familia. Muchas gracias, lo vemos mañana en punto de las 7. Hola California, se inicia a las 8.